¿Qué pasa gente? Una vez más los saluda Pableto United. En esta ocasión vamos rumbo al camino de los 2000 puntos. Así que vamos a empezar la primera partida. Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. ¡Empezamos! Tocó jugar contra Stony. Así que vamos a jugar con Siciliana. Veamos, KF3, D6. Así que con... ¡Uh! Sistema Maroxi. Vamos a jugarle con KF6. Vamos a intentar hacer un fianchetto para poder capturar toda esta diagonal. Toda la diagonal. Así que vamos a fianchetarnos. Vamos a ver qué nos pasa. ¿Qué nos hacen? Nos juega Muro de Piedra. Nos enfianchetamos tal y como habíamos dicho. Vienen blancas con fianchetto también. Enrocamos y vamos a meterle más presión al punto D4. D4. D4 tratando de hacer un rompimiento por medio de B5. A ver si nos deja. Si nos deja. Alfil D7 con la intención de venir. Dama aquí. Protejo y ataco este puntito. Este puntito. ¡Híjola! ¡Ay! Mi mami me dijo que no. B5. Vamos a ver qué sale con B5. ¡Uf! 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 Vamos a jugar aquí. Vamos a empezar a molestar. ¡Viene! Si toma. Tomamos y aventamos B5 como en el plano original. Sí, ¿no? B5. B5 peón por peón. Peón por peón. Y si podamos capturar con ese, con esa torrecita. Ese caballito como que no me gusta, como que se me hace desplaza. Vamos a jugar aquí para que tome de peón porque nuestro alfil lo está obligando a tomar de peón. Pero no le importó al buen amigo. Así que aquí sería bueno abrir líneas o atacar directamente al punto. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? No llega, ¿no? No llega, así que atacamos la debilidad. Vamos a fijar esa debilidad de ese peóncito. Y vamos tras él. ¡Tras él! Lo más probable es que vean con dama. No, el señor no le gusta. No gusta, no gusta. No gusta, no gusta, no gusta. Tomamos de... Torre. Torre viene con... Vamos a ignorar todas las amenazas. Ese alfil me gusta. Jim me gusta, me gusta. Vamos a venir aquí con la intención de venir con el alfiler. En E3. Veamos, 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 veamos. Ah, sí nos dejó. Allí. Y luego... Y luego nos venimos por Alcua. Con la intención de hacer un doblete en C2. No nos deja el buen amigo. Así que... Vamos a intentar cambiar damas. Vamos a intentar cambiar damas. Porque nos queda nada más 30 segundos. Camino a los 2000. Camino a los 2000. Esperemos si no la cambie. Lo más probable es que vaya a jugar... Con eso me deja pieza, ¿no? Deja pieza, deja pieza el buen amigo. Buen amigo, buen amigo, buen amigo. Buen, 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 buen amigo. Nos deja la pieza. Capturamos. Y creo que esta es fuerte, ¿no? Esta es fuerte porque estamos amenazando mate. Así que vamos a tratar de ganar esa, 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 esa dama, esa dama. Se ve riquísima, se ve riquísima esa dama. Así que vamos a intentar hacer daño. Uf, y se dejó la dama, ¿no? Se dejó la dama. Vamos con B1. ¡Dama, dama! ¡Yay! Ganamos la primera. Camino a los 2000. ¡Wow! Así que, así ganamos. Esperemos llegar a los 2000 muy pronto. Que ese es el objetivo de United Chess. Les recuerdo que se pueden suscribir a nuestro canal. United Chess Club. En chess.com. Ahí vamos a estar. Para cualquier duda, lo que tengamos. Tenemos clases los días lunes. Y denme like. Denme like. Gánale, por favor. Dame doble like. Pero, espero les haya gustado este video. Y espero tener ese poder para llegar a los 2000. Tenemos ahí. Ese objetivo, ese objetivo. Así que, muchas gracias por sintonizarnos. Y nos vemos a la próxima.